¿Tú sabes que hay que postular y con mucho optimismo los militantes socialistas, los hombres de izquierda, progresistas de América Latina, que hoy nuestras ideas son la vanguardia, que hoy nuestras ideas son las hegemónicas, que la derecha se quedó sin banderas, que la derecha y los conservadores quedaron en la historia sin ninguna posibilidad de respuesta a lo que está ocurriendo en esta década primera del siglo XXI y en esta segunda década. Lo común es que fue posible derrotar en el contexto de la integración latinoamericana las propuestas depredadoras de la economía que proponían los Estados Unidos de Norteamérica con el alta. Es decir, ese proceso de integración que suponía aperturas totales, privatizaciones, daño a las economías nacionales, imposibilidad de que crecieran, toda América Latina la rechazó en aquel 2005 histórico donde Chávez, Kirchner y Lula se pusieron duro frente al presidente Bush y pudieron detener una supuesta resolución de aquella cumbre de las Américas. Y en segundo lugar, creo, sin ningún lugar a duda, que el rescate del papel del Estado, que los neoliberales plantean que el Estado tiene que retirarse, que el Estado no tiene que inmiscuirse, que el Estado no tiene que regular ni controlar. Hoy hay un Estado en América Latina, el de Brasil, el de Argentina, el de Venezuela, el de Nicaragua, el del Uruguay, que interviene, que regula y que direcciona la política social. La política social es clave, ha sido clave. Y la diferencia con los años 80 y 90 es que el pensamiento neoliberal convocaba la idea de que creciera la economía con ajuste macroeconómico y que lo social vendría después. Nuestros pensamientos, el pensamiento de la izquierda, el pensamiento del progresismo hoy es no, señor. Que crezca la economía, pero que haya inclusión social en el mismo momento. Y eso ha sido posible entonces ver que los pueblos están mejor preparados para el desafío del desarrollo. Y si no, no estuvieran estos indicadores. El más importante que ha dado la Comisión Económica para América Latina. En estos 10 años, América Latina ha reducido su pobreza significativamente. No la ha vencido totalmente, pero América Latina tenía niveles de pobreza superior al 50%. Hoy tiene un promedio de 28, 27%. Igual es Venezuela. Incluso el último documento de la Cepal dice Ecuador y Venezuela fueron los que han tenido más éxito en reducir significativamente los niveles de pobreza. Yo creo que ese es parte del éxito.